La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Oh, hello. How are you today? Hi. Hello, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien allá. No los habíamos visto. Estaba aquí con Rosy y estamos cantando una canción que Rosy nos está enseñando. ¿Se acuerdan la canción de los monos? Yes. Ay, Rosy, le encanta. Acuérdense de repetirla porque la vamos a necesitar después. Pero hoy we are going to talk about something that is very important. Pero para hoy vamos a hablar sobre otras cosas. ¿Cierto, Rosy? So, Rosy has something very important to tell you or better to show you. Entonces, Rosy tiene algo muy importante para decirles o más bien para mostrarles. Mira, Rosy hizo esta carita. ¿Sí saben qué significa esta carita? Muy bien. Muy bien. Very good. Es alguien que está feliz. O sea, es alguien que está happy. Happy, happy. Vamos a ver. Rosy, ¿tienes otra? Rosy tiene aquí otra para mostrarles. And this one. Yes, you're right. Yes, you're right. Some correctos. Ese es alguien que está triste. This one is something that is sad. It's Rosy. You have another one. Rosy tiene otra para mostrarles. Voy a mostrarles. This one. Very good. This one is angry. Angry. Alguien que está enfadado. Angry. And these are emotions that we feel during the day, sometimes, or in any moment in our life. Estas son tres emociones que todos sentimos en nuestras vidas, en cualquier momento. And Rosy has a song for each one of these. Rosy tiene una canción para cada una. So we are going to start with this one. Which one is? ¿Cuál es que era esta? Muy bien. This one is happy. So we're going to start with this one. It's a little song with this one. So the song, it says, Rosy, Rosy aquí me va a acompañar. Eso. Ahí. And we start. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Very good. Muy bien. La canción dice, si estás feliz y lo sabes, aplaude. Si estás feliz y lo quieres de verdad mostrar, vamos a aplaudir. ¿Ok? Continue, Rosy. Vamos a continuar. And now we are going to continue with this one. Sad. So the song, it says like this. La canción dice así. If you're sad and you know it, just cry. If you're sad and you know it, just cry. If you're sad and you know it, and you really want to show it. If you're sad and you know it, just cry. Esa no me gustó, Rosy. Pero bueno, todos en la vida tenemos que estar tristes en algún momento. ¿Cierto, Rosy? And we have the last one. Do you remember the last one? Angry. So, the last one is about angry. If you're angry and you know it, say it loud. I'm angry. If you're angry and you know it, say it loud. I'm angry. If you're angry and you know it, and you really want to show it. If you're angry and you know it, say it loud. If you're angry and you know it, and you really want to show it. If you're angry and you know it, say it loud. I'm angry. If you're angry and you know it, say it loud. I'm angry. If you're angry and you know it, and you really want to show it. If you're angry and you know it, say it loud. I'm angry. Very good. I'm so proud of all of you. Estoy súper orgullosa de todos ustedes, ¿cierto, Rosy? Well, yes. So, now at home, you are going to do one of these faces, and then you are going to show me in which moment you feel like this. Entonces, ustedes en sus casitas van a hacer en una hoja, vamos a hacer una carita de estas, una carita happy, una carita sad, y una carita angry, y me van a mostrar en qué momento sienten estas emociones. Happy, sad, and angry. You are going to show me when you feel that. Make a video, or take pictures in which moment, and tell me, repeat, angry, happy, and sad. ¿Ok? Espero que entonces ustedes me manden un video o una foto de cuando sienten esos momentos y repitan conmigo también, angry, happy, and sad. And if you want, you can also sing with me. Si también quieren, pueden cantar conmigo nuestra canción, la canción que nos ha enseñado Rosy esta vez. ¿Ok? So, I hope to see you all very, very soon. Espero verlos a todos muy, muy pronto y que sigan disfrutando mucho allá en sus casitas. ¿Ok? So, see you next time. Siguen disfrutando. Bye, bye. Bye, bye. La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma.